Atención ahora a la imagen. Miren, un campeón de Wimbledon y de Roland Garros y una número uno Serbia ha jugado al tenis en el hall de un edificio. ¿Para qué? Pues para presentar el torneo más importante de España y uno de los más importantes también del mundo, que se celebra por supuesto aquí en Madrid. Hemos aprovechado además esta oportunidad para mostrarles a ustedes la planta 50 de la Torre de Cristal. ¿A cuántos hechos, Manolo? ¿Van a jugar? Cinco, chico. Manolo aguanta cinco lo que les eches. ¿Qué hacen el mítico Santana y la estrella del tenis Ivanovic en el hall de la Torre de Cristal? Pues echarse un partido de tenis para presentar la segunda edición del Madrid Open. Estás pasando calor, ¿no, Manolo? Parece que están en forma, ¿eh? Ella sí, pero Manolo... Manolo es increíble con la edad que tiene, pero bien que está. El torneo, que tendrá lugar del 7 al 16 de mayo en la Caja Mágica, concentrará las mejores raquetas. Entre ellas, la de la propia Ivanovic. Intentando hacer la foto, ¿no? ¿A quién, o a Manolo o a Ivanovic? No, a Ivanovic. Ya lo sabía. Manolo se conserva bien, pero Ivanovic mejor, ¿no? Hombre, por supuesto. Estamos con mucha ilusión de ofrecer nuevamente un gran espectáculo como el año pasado. Pues yo te veo que estarías para jugar a un gran slam todavía, ¿eh? Bueno, la verdad es que me cuido mucho, juego mucho al tenis todos los días. Y tras la exhibición tenística, subimos a la planta 50 para asistir a la rueda de prensa. ¿Ahora qué planta vamos? Ahora vamos a la 35 y luego vamos a subir a la 50. O sea, que se cambie de ascensor como en el Empire State, ¿no?, de Nueva York. Eso es. No sé si estamos subiendo o bajando. Y ahora vamos a disfrutar de unas pistas estupendas. Cambio de ascensor, nos vamos a la planta 50. A la planta 50, justo. Parece que estamos subiendo a los cielos. Ok, thank you very much. Ya veo que había venido a la rueda de prensa, pero no para oírla, sino para hacer la fotito, ¿no? La verdad es que nos ha cautivado a todos. Yo ya la conocía, evidentemente, y es una maravilla de chica. ¿Qué opinas del Open Madrid? Pues he oído cosas muy buenas de él. Está bien organizado, va a ser un evento muy bueno. Siempre están innovando y creo que va a estar muy bien. Como colofón de la presentación del Madrid Open, llegan los ansiados canapés. Sin duda, un ágape de altura. Son unos crepes de cangrejo. Fantástico, a 50 pisos de altura, ni te cuento. No voy a tener mal la altura del canapé, ¿eh?